TATALO FILMS PRESENTA TATALO FILMS PRESENTA Muy buenos días, licencia de la Domínguez, Secretaria Junta Electoral de Villa Montellano. El motivo de este anuncio es para comunicarles a la comunidad de Villa Montellano que la Junta Electoral ya está reclutando el personal a capacitarse para trabajar en los procesos electorales del 2024. Estamos abiertos de 8 de la mañana a 4 de la tarde para que asistan a llenar su formulario de preselección. Los requisitos son la persona tiene que ser bachiller, estar en la universidad o ya haber terminado la universidad. Muchas gracias y muy buenos días.